Recién terminamos la audiencia, que es una audiencia de monitoreo que venimos llevando, que va a haber otra audiencia para mediados de junio. En Rosario la situación es un poco más leve de lo que se está dando en las otras localizaciones de la planta. Por suerte los trabajadores están con actividad. Reitero, no está pasando lo mismo en otras localizaciones de Asindar, pero sí en la planta heredia de acá de Rosario. Lo cual, perdón, es una buena noticia para nosotros. Sabemos que no es la regla del resto de la actividad, ni tampoco de la empresa, pero por suerte en Rosario se está trabajando. Sí se están explorando algunas alternativas de medidas de suspensión a tomar en lo venidero, porque se sabe que independientemente de que se esté trabajando, no hay una actividad a largo plazo. ¿Cuál es la situación en el resto de las localizaciones? El resto de las localizaciones de Asindar están, creería casi en su totalidad, paradas o por parar. El resto, no sé si me preguntaste por Asindar o por el resto de la actividad. El resto de la actividad, si era la pregunta, estamos muy mal a nivel trabajo, muy mal. Hoy, aproximadamente, estamos en una cuestión transversal, en un 50% de ocupación de la capacidad instalada de los trabajadores y, bueno, hace que estemos por los pasillos del Ministerio todos los días. ¿Cuánta gente ha perdido su puesto de trabajo? En lo que es la seccional Rosario, nosotros estimamos alrededor de mil puestos de trabajo menos en lo que va del año en el sector metalúrgico. ¿Despidos, retiros voluntarios? Bueno, justamente, no son técnicamente despidos porque justamente la participación gremial hace que evitemos ese instrumento o, por lo menos, lo filtremos a una negociación o a pasar por el Ministerio. No es bueno, está claro, ¿no? Porque no dejan de ser menos puestos de trabajo, inclusive los vencimientos de contrato. Dentro de esos puestos de trabajo, vencimientos de contrato que no se renovaron y que, bueno, son trabajadores que antes de enero estaban trabajando y hoy ya no están trabajando. ¿Qué pasa con esos mil puestos de trabajo? ¿Hay posibilidad de conseguir en otro lado? No estamos viendo ningún tipo, justamente lo que te decía recién, de repunte de la actividad, al contrario. Estamos viendo que semana tras semana se va desplomando la actividad industrial. Y vemos con, desde el punto de vista, esto es algo que... Bueno, yo lo único que hago es ser instrumento de las situaciones de alivio de conflicto colectivo en el Ministerio de Trabajo, pero a nivel dirigencial, se ve con muchísima preocupación el tema del RIGI, si es que sale, porque sería catastrófico para la actividad industrial. La actividad metalúrgica tiene un alto porcentaje de esa actividad industrial y los trabajadores, como en todas las actividades, son el hilo más delgado de las relaciones. Entonces creemos que los que más sufrirían en caso de sancionarse en la ley base del capítulo del RIGI, es justamente esa situación. Gracias.